¿Qué te he visto? ¡Siete! ¿Le gusta? Pues déjala No, vos también te gusta Nos olvidamos que hay vídeo Ya nada ¿Qué te ha visto? ¿Qué te ha visto? Ya ha sido grabada La verdad, por favor, te lo escribo al primo a YouTube Se lo escojo en algo arriba ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me la pongo yo! Pues ya, un poco. ¿Pues nadie quiere algo? A ver... ¿A mí? ¿A mí? ¿Mari? ¡Mari! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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